...muy inspirados. Increíble, Carlos, increíble. Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora. Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. Messi marca el tercero en esta competición. ¡Gracias,аются! ¡Gracias, dos to到底! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!